Hola, soy Adriana Otero y estoy encerrada en esta habitación donde me tienen los de traficantes. Y pensando en este espacio, pues recuerdo cierto cuento que escribí, que tiene que ver con una mariposa y que me lleva a recordar que tengo varias mariposas en sus cajitas guardadas en un cajón. No sé por qué en algún momento me dio por coleccionar mariposas diferentes, pero bueno, creo que es la manera de conservarlas de su vida tan efímera. Pero bueno, hay algo que no sabían de mí, ahí está. Y pues si quieren saber más cosas, también me pueden seguir en mis redes sociales como Adriana Otero. Y también recuerden escuchar el interrogatorio que me realizaron los de traficantes, donde también hay otros datos siniestros que les comparto y gracias a ellos, síganos.